Desde que somos pequeños nuestra mayor fantasía es volar y tener algún poder que nos convierta en voladores o que nos haga ver el mundo desde muy alto. Y aunque por desgracia aprendemos que eso no es posible, lo que sí que es posible es aprender a pilotar aviones, o bien con la tecnología actual disfrutar de toda la gama de aparatos como pequeños drones y juguetes voladores que te harán sentir como nunca. Es por eso que te presentamos los 5 inventos voladores que te harán disfrutar por horas. El Power Up FPV es un avión pequeño de papel. Este avión drone se conecta a tu móvil por wifi para poder así conectarlo y disfrutar de la vista en vivo. Es compatible tanto con iOS como Android y puede alejarse hasta casi 100 metros. Además posee un accesorio que unido a tu móvil te permite visualizar en 3 dimensiones y así sentir que eres tú el que está volando. Lo más llamativo es que puedes colocarlo en piloto automático y así no tener que controlarlo tú mismo. Su batería tiene una duración de 10 minutos de vuelo y por débil que parezca está construido en fibra de carbono, reforzando así que tu diversión esté asegurada. El Graviton V2 es un drone hecho para la velocidad, ya que puede alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y tiene una duración de vuelo de 10 minutos. Además podemos adquirir el accesorio que te permitirá ver en primera persona y sentir la competición de manera única con su transmisión de vídeo en vivo. Es construido en fibra de carbono reforzada lo que te permitirá saber que tu drone estará seguro. Además permite el montaje de tu GoPro para grabar cada momento. Pero eso no es todo, ya que el Graviton V2 puede alejarse hasta 600 metros en un área libre con cero interferencia garantizada. El Bionic Beard es una nave robótica con una medida de 8 x 2 cm y un peso que no va más allá de 8,5 gr. Es ultra compacto y muy fácil de maniobrar. Tiene la misma forma de vuelo que un ave normal y en un ambiente libre puede alejarse hasta 100 metros. Su diseño le permite moverse de manera normal estando incluso en una habitación cerrada. Se controla por medio de una aplicación en tu móvil y su configuración de vuelo va desde fácil hasta experto. Y también tiene un modo acrobacia. Además de utilizar los sensores de movimiento para controlarlo con una velocidad de vuelo de 12 metros por hora y una duración de vuelo de 10 minutos. El Easy XL es un drone que según el creador promete ser distinto a los demás en el mercado. Uno de sus puntos fuerte es la duración de la batería en vuelo ya que alcanza los 45 minutos y el tamaño de su motor es un motor de 7 centímetros. Se le puede acoplar múltiples tipos de cámara ya que su capacidad para levantar el peso va hasta los 1,4 kg. Y por muy grande que parezca el drone, su transporte es fácil ya que se puede desarmar fácilmente para llevar en una maleta. Su precio de 1995 dólares en comparación a otros drones profesionales es bastante bajo. El Carbon Flyer es un pequeño aeroplano construido en fibra de carbono lo cual lo dota de muy buena resistencia y durabilidad. Posee una cámara en HD posicionada al frente lo cual le da una vista de pájaro y se controla por medio de una aplicación en tu móvil. Muy fácil de usar. Posee un control de velocidad y con un simple movimiento de muñeca puedes desviarlo a donde quieras. También puedes controlar remotamente la grabación de la cámara. Todo esto a través de una conexión Bluetooth 4.0 de largo alcance. Posee un tiempo de vuelo de 7 minutos y su recarga se hace mediante un puerto micro USB. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3Tex. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y te olvides de darle a like y